Maestra, ¿cómo le va? ¿Qué tal este evento? ¿Cómo les ha ido todo? Pues estamos muy contentos. Es un gran día para la seguridad, es un gran día para Aguascalientes. Pues tenemos la visita de representantes de la DEA, del FBI, de la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional Norteamericana y de ATF. Estamos muy contentos de estrechar vínculos con estas agencias federales. Estas negociaciones que se hicieron para que vengan estas personas tan importantes que aportan tanto, fueron gracias a las negociaciones que hizo el secretario, escuchaba, en Estados Unidos, en la visita que tuvieron. ¿Esos lazos que dice van a beneficiar para la seguridad y el turismo? Así es. La gobernadora Tere Jiménez nos ha encargado siempre de hacer vinculación con las principales agencias federales. Nuestro secretario acudió hace unas semanas a Washington. Recordemos que él es delegado de Calea, que también es una organización a nivel internacional. Y pues él acude al FBI para estrechar estos lazos. Y esto significa, primero, la confianza de las agencias federales en Aguascalientes como uno de los estados más seguros del país. Y, por supuesto, también la vinculación interinstitucional que nos beneficia a los policías en el tema de profesionalización. Y, por supuesto, en tener el respaldo de agencias federales. Esto que platicaba el hacker del FBI, que decía que, bueno, cae todo a veces en manos del C5 o C5I, las policías cibernéticas, es lo que corresponde a tu área, ¿verdad? Así es. Estuvo con nosotros el agregado del FBI, Tyron Lara. Él es una de las representantes más importantes del FBI en temas cibernéticos en nuestro país. Y, sin duda, él ha trabajado mucho de la mano en que los C5s y ahora las policías cibernéticas integradas a los C5s podamos atender esos reportes. Y recuerden que la policía cibernética de Aguascalientes es el primer lugar a nivel nacional. ¿Y el 911? El 911 también reconocido por el secretario ejecutivo como el mejor a nivel nacional. Y, por supuesto, el C5I también el mejor a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.